¿Van a iniciar o van a iniciar igualmente? No, no, no. Completamos, apenas completamos estos cupos, ya estamos fijando con la población y el capacitador días, horario y lugar de esos cursos y ya estamos alargando. Estamos alargando, sí. ¿Y los demás? Ya comienzan esta semana, me decías. Los demás ya estamos empezando ahora. El viernes ya empieza Apicultura, viernes, sábado, el lunes ya están empezando los otros cursos y ya estamos completos. Los que todavía no tienen, se anotaron de postulante y todavía no tienen lugar día y horario, por favor concurría a la oficina o llamar al 21600, 421600. También va a estar publicado en el FES de la oficina. Bueno, y en cuanto a los trabajadores estacionales, ¿qué novedad de tener? Ah, bueno, novedad fresquita, ayer me llegó la comunicación del Ministerio. Comienza la interzafra para todos los trabajadores estacionales, todos aquellos trabajadores rurales que de alguna manera el trabajador le comunicó de que ya está, no necesita de sus actividades, o sea, de alguna manera le comunicó por telegrama del cese de sus actividades. Tiene que venir con ese telegrama, tiene que venir con su DNI, CUIL, la baja de la AFIP. La baja de la AFIP es un requisito nomás que, y para que sea beneficiario del seguro por desempleo, los tres últimos recibos de sueldo. Así que convocamos a todos los trabajadores estacionales, que ya está abierto Interzafra, y también, dicho sea de paso, estas personas también son sujetos de estos cursos que yo estuve nombrándote anteriormente. Para que en este momento, que no estén en actividad, pues son trabajadores discontinuos en el año, se puedan capacitar y llevar adelante una actividad, llámese productiva, o al que ellos decidan realizar. Bien, tenemos acá en los estudios del Canal 9 Norte Misionero, un DNI a nombre de Graciela Alejandra Cristaldo. Graciela Alejandra Cristaldo, domiciliada en Córdoba y San Juan, acá en el kilómetro 9, su documento de identidad está acá en nuestro poder. Puede pasar a buscarlo en horario comercial, América 26, primer y segundo piso, Canal 9 Norte Misionero Cristaldo, Graciela Alejandra. Bueno, como le adelantaba en el comienzo del programa, le voy a comentar la cantidad de sublemas que se presentan en la ciudad del Dorado. El Frente Cívico y Social, que es el frente a nivel provincial, que lleva como candidato a Gustavo González, representa 5 candidatos a intendente en la ciudad del Dorado. O sea que 5 sublemas van con el Frente Cívico y Social, que lleva como candidato a Gustavo González. El Frente Renovador de la Concordia, que lleva como candidato a gobernador a Hugo Pazalacua, 10 candidatos a intendente, 10 sublemas en la ciudad del Dorado. Frente Unidos, 1, candidato a gobernador Adolfo Velásquez, 3 sublemas en la ciudad del Dorado. El Partido Agrario y Social, que lleva como candidato a Héctor Cacho Bárbaro, lleva 4 candidatos a intendente en nuestra ciudad. Unidos por una nueva alternativa, candidato a gobernador Ramón Velásquez, un candidato a intendente. Presenta un solo sublema. Frente, vamos juntos, candidato a gobernador Alex Sigler, lleva 9 candidatos a intendente en la ciudad del Dorado. Por lo tanto, son 32 los sublemas que competirán por el sillón comunal en la ciudad de El Dorado. Bueno, como les decía, la boleta tiene una característica un tanto particular, sobre todo lo que se está dando en la Unión Cívica Radical, que aún todavía el Pro Provincial no autoriza, no autorizó aún que la Unión Cívica Radical pueda llevar la figura de Mauricio Macri en la boleta. Sí, quien se definió va a ser quien integra el Frente Cívico y Social, que integra junto con la Unión Cívica Radical Provincial, que son los partidos de izquierda, van a llevar a Margarita Stolviser. O sea que habrá dos boletas de este frente y también el hecho anecdótico que dos hermanos compiten por el sillón de la Rosadita para la gobernación de la provincia de Misiones. Estoy hablando de Adolfo Velázquez, que va por el Frente Unidos Una, y su hermano Ramón Velázquez, que va unidos por una nueva alternativa. Son dos hermanos que están compitiendo por la gobernación de la provincia de Misiones. Los partidos que no presentan candidato a intendente en el Dorado, pero sí compiten por la gobernación, son el Frente Popular Juan Pasabán, el Movimiento Generacional Alfredo Aranda, el Movimiento Social para una Mejor Vida Roberto Benítez, y el Partido Obrero de Mario Coutone, no presentan sublemas en la capital del trabajo. Bueno, les recuerdo que tiene que comunicarse a los números que figuran allí en pantalla, 315833 para mensaje de texto WhatsApp, o también lo puede hacer al 425802. Va a estar participando del sorteo de estas remeras que tengo acá, y que la verdad que son hermosas, remeras de Canal 9 Norte Misionero, para compartir la felicidad de estos cuatro años al aire ininterrumpido de Canal 9 Norte Misionero. Eso vamos a estar sorteando, ya promediando el programa, casi al llegar al final del programa, estaremos sorteando. Y también queríamos compartir con ustedes que a partir de hoy, Yerba Mate Buendía, crece la familia de Yerba Mate Buendía, con la presentación de la yerba en saquito, para disfrutar un excelente mate cocido. A partir del día de hoy ya lo pueden encontrar en las góndolas de todos los supermercados. Así que la familia de Yerba Mate Buendía, crece con el saquito de Yerba Mate, con una presentación realmente muy, muy bonita, y ya puede adquirirlo para disfrutar en el desayuno, o también en la merienda, o un rico mate cocido frío, ahora que viene la temporada veraniega. Vamos a una pequeña pausa, y luego volvemos para continuar desarrollando la información.